En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, es decir, ido a mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto quizás sí.